¿Dismienten maestros algún acuerdo con el gobierno del estado y el regreso a clases? Tan es así que esta mañana todo el grupo de maestros plantados desde hace días en el Parque Quintana Roo se reubicó por este día en las oficinas de la representación de la CEIC como muestra de que siguen esperando se retome el diálogo por parte del gobernador del estado quien es quien tiene la facultad para dar solución a esta problemática así lo confirmó el vocero suplente del movimiento magisterial en la isla, José Armando Pérez León La estrategia cambia en el sentido de que estamos buscando presionar a las autoridades para que restablezca el diálogo con nuestro comité de lucha que se encuentra en Chetumal de manera fija desde hace ocho días No se movió únicamente por el día de hoy para hacer el señalamiento ante la sociedad y ante las autoridades es decir, aquí estamos, no se ha resuelto un problema, señor gobernador, usted tiene que resolver este problema No nos han avisado nada, ellos están allá para dialogar, para platicar, para llegar a un acuerdo y voy a estar insistiendo en todo momento la palabra de cuando empezamos a clases la tiene el gobernador pero de acuerdo a la firma de un convenio en donde no salgamos perjudicados nosotros y también ahí garantizar la reposición de los días de clases a los alumnos Asimismo hizo hincapié en que la unión de maestros en todo el estado sigue su curso esperando que el gobernador busque el diálogo dio a conocer que las siguientes estrategias es seguir con la presión hacia el gobierno por lo tanto no descartó la manifestación la noche del grito pero también dijo que si la situación no mejora podrían tomar el muelle fiscal, puerta malla y hasta el aeropuerto sin embargo esperan que esta situación no llegue a esos extremos Todas las actividades que hemos hecho son con fines de llamar al gobernador al diálogo hasta el momento no lo hemos conseguido hemos usado todos los medios y es increíble que el gobierno del estado siga cerrado ante esa realidad si el gobierno tiene una apertura pues nosotros tenemos que buscar mecanismos de presión tenemos que dialogar en colectivos si el 15 de septiembre hacemos acciones políticas o otro tipo de acciones como podría ser tomar el muelle fiscal o tomar puerta malla inclusive el aeropuerto pero eso la base lo decide y de acuerdo al procedimiento que se vaya fijando todo esto se puede evitar de entrada si en este momento sabemos que el gobernador del estado ha dicho abrimos la negociación y adelante no tenemos por qué llegar a tomar medidas de ese tipo Para Reporteros Sin Fronteras con imágenes de Eduardo Bacap informó Ricardo Méndez